Ayer mismo, y esto es verdad, le preguntaba al equipo cuándo faltaba para un nuevo vídeo de United Unknown. Un compañero que ahora veréis, identificaréis. Ya está aquí. Y una cosa os digo, es de lo mejor que ha hecho. La espera merecía la pena. El caso es que ahora mismo no hay fiscal anticorrupción del PP y algunos casos aislados de corrupción han aprovechado ese vacío legal. Míralo. Adelante. Decidme, ¿alguno de vosotros es herrero? O si no en sentido estricto, versad en las artes metalúrgicas antes de que las circunstancias lo empujasen a una vida de peregrinación. Ahora cruzaremos ese pantano para... Un momento. ¿Quién te ha elegido jefe de este grupo? ¿Le importa si subimos con usted? Sí, hijos míos. Sí. ¿Trabaja para el ferrocarril, abuelo? No trabajo para nadie. Tendrá un nombre, ¿verdad? No tengo ningún nombre. Ese podría ser el motivo por el que ha tenido dificultad en encontrar un empleo provechoso. En el mercado de la libre competencia... Estáis buscando una gran fortuna. La verdad. Los tres que estáis encadenados encontraréis una fortuna. Aunque la senda sea dura y vuestros corazones se fatiguen, seguiréis andando el camino hasta encontrar la salvación. Nada que añadir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!